Buenas tardes, queridos amigos, muy buenas noches para aquellos en Washington DC. Y el área del este, aquí los saluda de nuevo Janet Noltenius de la Casa de la Cultura El Salvador. Quería recordarles también que somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, 100% voluntaria, cuya misión es educar, promover y celebrar el arte y la cultura salvadoreña y salvadoreña norteamericana. Y que tenemos este programa Tras los Pasos de Prudencia Yala, que es una colaboración con el Museo de la Imagen y la Palabra en San Salvador. Y esa colaboración ha sido esencial para nosotros y le agradecemos mucho a nuestro colega Carlos Enrique Consalvi, que es el director del MUPI, quien nos presenta siempre a personas fantásticas como lo es esta noche, Elena Salamanca. Entonces, vamos a comenzar a decirles algo sobre por qué tenemos invitado a Elena Salamanca. Primero, bienvenida Elena, un placer tenerte con nosotros, bienvenido Carlos. Ahora les quiero decir que, como ustedes saben, Prudencia Yala fue y sigue siendo para nosotros, la hemos descubierto recientemente en los últimos años, gracias al Museo de la Palabra y de la Imagen, una mujer que rompió barreras, una mujer que escribió libros, una mujer feminista, hizo periódicos y, por supuesto, se presenta ella a ser presidenta del país. Pero sobre todo en esa elección presidencial, logra el voto y el sufragio de las mujeres. Una mujer centroamericanista, unionista, de gran envergadura. Y tenemos con nosotros a Elena Salamanca. Elena, para mí, yo creo que es, en cierta forma, una hija de Prudencia. ¿Por qué lo digo? Porque no es solamente una poeta, escritora, historiadora, feminista. Transgresora. ¿Ah? Transgresora. Transgresora, rompe barreras, hace lo que quiere, tiene multipacética. Y eso hace de ella una mujer que ama también el estudio sobre lo que ha sido el centroamericanismo, el unionismo y la ciudadanía. Es una exploración cultural muy interesante y ella nos va a hablar de eso. Les quería decir, además, que Elena también se puso a estudiar en la forma tradicional y tiene una maestría de historia en la Universidad de Huelga y Huelva en España y, asimismo, en la Universidad del Colegio de México. Y está estudiando para su doctorado y no sé si ya lo sacó, pero en esa santa, ¿verdad? No la ha sacado todavía. Entre sus publicaciones les quiero nombrar algunas nada más. La familia o el olvido, Peces en la boca, Land Mother, el último viernes. Y, por supuesto, estas obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán y sueco. Y después ella nos va a decir a dónde podemos conseguir esas obras. Pero fundó, junto al artista Javier Ramírez, la fiesta ecléctica de las artes. Y hasta el momento ella reúne el trabajo de artistas salvadoreños y centroamericanos con voces y procesos inigualables. Quería también, asimismo, decir que a Elena le gusta organizar y regalarnos a nosotros algunas de sus obras y es curadora y ha trabajado con museos para darnos ese gusto. Y también nos va a platicar de una exposición que está por lanzarse. Bueno, además quería ver si Carlos va a decir algo más sobre Elena. Y si no, Elena, bienvenida. ¿Vas a decir algo? Cuéntanos, Carlos. No, yo voy a escuchar a Elena con atención. Yo soy el invitado de Piedra esta noche. Así que el próximo jueves 18 a las 7 de la noche se va a inaugurar esta exposición tan importante que ha sido curada por Elena Salamanca. Así que nada, escuchémosla. Ella es la curadora y ella tiene la palabra. ...para cabo en el Centro Cultural de España, ¿verdad? Muy bien. Así que eso es importante, que estén pendientes de lo que aparece en el Facebook, en el Centro Cultural de España, en el MUPI y aquí en la Casa de la Cultura. Y ahora, Elena, bienvenida. Somos todo oídos. Cuéntanos cómo es que te has metido en estos barcos extraordinarios de diferentes colores que van a diferentes lugares. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias por la invitación, Yanete. Y gracias a Santiago por estar en mí para hablar en un camino para seguir por las traslacuellas de prudencia. Ayala, ahorita sí estoy metida en algo como este refrán de estar metida en camisa de once varas, porque estoy viendo si logro remendar o hacer una propuesta para remendar, para coser, para tejer esta trama rosa, que es como he llamado yo a la participación de las mujeres en la cultura visual de El Salvador en el último siglo, de 1921-2021. Llegué ahí invitada por Eloisa Baello, que es la directora del Centro Cultural de España y por la coordinadora del Centro Cultural de España, Mónica Mejía. Mónica ha sido cómplice nuestra desde que fundamos PEA, incluso el de antes. Y recibí esta invitación como una sugerencia a curar una exposición y terminé leyendo periódicos de 1870 a 1940, buscando a los pintores, a las pintoras, a los artistas del Salvador. Y entonces decidí que quizás lo importante era explicar cómo en la historia de la cultura visual, y me gusta decir cultura visual porque no solo vamos a exponer pintura y no solo pensamos que el arte visual es un arte de las élites, etcétera, ¿no? Sino que buscamos las representaciones visuales en el trabajo de las mujeres, de las mujeres que abordan, las mujeres alfareras, etcétera, como se va a poder ver en la curaduría final. Y me da la impresión de que siempre tenemos una historia y una historiografía también que tiene cierta fascinación con el pionerismo y las pioneras, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en las pioneras, que son muy importantes, por ejemplo, pueden ser las muy importantes, el problema del pionerismo es que abstraemos de sus redes intelectuales, redes culturales o redes incluso empresariales, redes familiares, a estas pioneras y las dejamos solitas en la narración histórica, ¿verdad? Entonces mi idea es regresarlas a su contexto histórico, a su historicidad, y regresarlas también a sus redes, ¿verdad? A las redes que tejieron entre mujeres. Estamos acostumbrados también a los mitos de las mujeres pioneras o las mujeres extraordinarias que llegan al campo cultural o al campo intelectual o al campo político por un mentor, un hombre, que no niego que existan los mentores. Yo considero a Santiago mi mentor y mi héroe, ¿verdad? Desde que era muy jovencita. Pero también han tejido a las mujeres redes entre ellas. Entonces cuando llegamos a los mentores, como Alberto Máferrer, que es el super mentor de la primera mitad del siglo XX, bueno, los primeros 30 años del siglo XX, porque él muere en el 33, pues es mentor de Graciela Bograna en Honduras, es mentor de las hermanas Madrid en El Salvador, es mentor de Amparo Casamelguapo, pero ¿qué estaban haciendo las mujeres entre ellas y qué relaciones tenían? Bien. Entonces estas preguntas las quise trasladar a la cultura visual, que es una cultura muy amplia, que no es una cultura de élite, como se ha creído también en una historiografía muy tradicional en toda Centroamérica, y hacer algunas preguntas e intentar contestarlas con la obra disponible, con las colecciones, como la colección del Mupi, la colección del Marte, la colección del Museo de Arte Popular, la colección del Museo Forma, algunas colecciones privadas, y con prensa. Entonces por eso que estoy ahí en las once barras de la trama rota, ahí viendo cómo revendamos. Yo quiero decir que la exposición no es una exposición definitiva, no es que yo tenga la primera palabra, es que estoy poniendo un punto de partida, ¿verdad? Para que demás investigadoras e investigadores interesados en el género, y el feminismo, y la historia política de las mujeres, porque las mujeres tenemos una historia política, pueda empezar a tomar algunos elementos, o contradecir mis preguntas, o responderlas, y ya pues que sea como un nicho nuevo, o una propuesta de investigación. Pero qué maravilla, lo importante es que también eres pionera en esa reivindicación de esas mujeres que nos hemos olvidado. Por ejemplo, la hermana de Alberto Más Ferrer, era igualmente importante. Ella dio voz, ella era muy fuerte, participó en actividad política, era parte del grupo de mujeres que daba conferencias en los teatros, que daba conferencias en las asociaciones, es decir, que estaba también al frente, ¿no? Sí, Teresa Más Ferrer, de hecho, ¿no? Que también aparece como esta mujer que tiende redes entre las maestras centroamericanas, las intelectuales centroaméricas. Pero, volviendo a esto del pionerismo, yo me gusta pensar que es una exposición importante esta que estamos haciendo, por sus aportes históricos, por las preguntas que va a despertar, por las respuestas, por las críticas buenas, o sea, constructivas o destructivas, porque vivimos en un país que tiene una gran pulsión por la descripción, ¿verdad? Desde la tierra, cada 20 años derriba lo que le da la gana, hasta, pues, como algún rasgo de las personalidades en la esfera pública. Pero yo quiero decir que en el 2008 hubo una exposición bastante importante que coordinó, que curó y que puso Mayra Barraza cuando dirigía la Sala Nacional de Exposiciones, que es Al Cielo Abierto, en el que ella presentó obra, precisamente, de mujeres salvadoreñas. En ese momento la curadoría era muy importante porque todas estaban vivas, y eso es importante, ¿verdad? Mujeres contemporáneas. Y creo yo, a mí que estuve leyendo el trabajo de Mayra, y viendo las imágenes, y yo creo que esto se relaciona con esa exposición, y pienso que es bien importante. También pienso que después de la firma de los acuerdos de paz, las mujeres empezaron a preguntarse por sí mismas también, ¿verdad? Y hay muchos grupos feministas que han rescatado la figura de prudencia, otros tantos buscan a otros personajes para sentirse identificadas. Entonces, posiblemente esta exposición venga a complementar, y más bien como a englobar, y darle como una historicidad a estos procesos de las mujeres. No, porque a mí también me gusta que estás hablando hasta cierto punto de un diálogo entre lo que hizo Mayra, lo que hicieron otras. Por ejemplo, me hace pensar en esa exposición de Carlos en el MUPI sobre las mujeres bordadoras, y cómo a través de sus historias bordadas muestran lo que fue ser refugiados en campos de refugiadas, ¿me entiendes? Es decir, que son diferentes elementos. Sí, de hecho, incluimos bordados de las mujeres bordadoras del refugio Mesa Grande en esta exhibición, y también hemos incluido unas miniaturas del Museo de Arte Popular para entender también cómo la miniatura de Domínguez Lera, que era una artesana salvadoreña que nació en los años 20, llegó a convertirse, bueno, primero en un sistema de producción, ¿verdad? Producción manual, pero de gran escala, y pues fue fuente de trabajo, sigue siendo fuente de trabajo para Hilo Vasco, pero como diversas mujeres o personajes también, porque también hay hombres, han decidido interpretar acontecimientos históricos con esa herramienta, y vamos a incluir una pieza sobre los Acuerdos de Paz que el Museo de Arte Popular de hecho estuvo compartiendo en enero, y una pieza del artista Dalia Chévez que está inspirada en las miniaturas de Hilo Vasco porque tiene una gran crítica al sistema de explotación de las miniaturas, que es un contexto laboral de muchas mujeres salvadoreñas, ¿verdad? Que viven injusticia y desigualdad y sobre todo brecha salarial. Entonces creo que es bien bonito ver cómo dialogamos con estas piezas y con la historia de las mujeres. Hay algo que me ha llamado mucho la atención de este esfuerzo curatorial de Elena en esta exposición que se va a inaugurar el próximo jueves en el Centro Cultural de España que se llama Urdir la Trama Rota, leyendo un siglo de mujeres en la cultura visual de El Salvador 1921-2021. Y es, Janet, que Elena nos hace un descubrimiento que para nosotros, para el museo que hemos trabajado el tema de prudencia y de amparo que es a Marguapa nos ha llamado mucho la atención, que nos da a conocer a la sociedad salvadoreña nos da un abreboca sobre la obra de la Astenia Araujo, una salvadoreña nacida en Guayapán, nacida a principios del siglo. Me gustaría, Elena, que ya que esto es una primicia para la historia que conocemos, vas a incorporar este nuevo personaje. Bueno, yo estoy muy emocionada, solo quiero aclarar antes que como mañana sale el lanzamiento oficial de la exposición, voy a hablar un poquito de la Astenia, ¿verdad? Porque el Centro Cultural va a ser su lanzamiento oficial, pero definitivamente me gustaría seguir trabajando sobre la Astenia Araujo en colaboración con el MUCI, yo ya le tiré en la indirecta a Santiago Junto Vestes y ahora aquí también en público, porque, bueno, precisamente en esta búsqueda de las mujeres en la cultura visual, consultando entrevistas a Valero Lecha, consultando algunos libros de pintura y sobre todo un gran trabajo cronológico de Jorge Ábalos, ¿verdad? Sobre el arte visual salvadoreño que es totalmente cronología, yo siempre digo que cuando estudiamos mujeres tenemos que estudiar los márgenes, las notas al pie, los tachones, hay que saber ver un poquito más y me pareció significativo que en varias exposiciones entre 1929 y 1934 aparecían las Teneraujo. ¿Quién es las Teneraujo? Entonces la encontré en libros de 1930, la encontré en un texto de Quino Caso sobre los nombres de la pintura, Rafael A. Martínez había mencionado la participación de ella en la exposición centroamericana en Costa Rica en 1935 y así urdiendo esa trama rota como gusta coser, bordar y me puse a remendar pues hemos dado con la Estenia que en Costa Rica en los últimos años ha sido como difundida, de hecho hace poco me comentaron que una página centroamericana subió una captura de un trabajo de la Estenia en Repuerto de Americanos en la Estenia Araujo es una mujer que exacto nació en El Salvador se casó con un español tuvo hijos en Santa Ana y en 1935 emigró a Costa Rica como no hay archivo de ella no sabemos si emigró en el contexto de que su esposo su marido Tomás Arciñano fundó una zapatería en Costa Rica o vinculada a un viaje relacionado con la exposición centroamericana de pintura que está organizando el gobierno de Costa Rica lo cierto es que en 1936 empezó a publicar en repertorio americano y yo he rastreado su obra hasta 1942 encontré ahorita la cantidad déjenme ver que tengo aquí mis apuntes sobre los sobre sus grabados entre el 36 y el 42 yo localicé 27 obras 26 grabados y un óleo el óleo fue portado de repertorio americano en 1937 o sea un retrato de una obra de ella que debe estar en algún archivo o que se perdió y deterioró por el tiempo sobre Augusto Sandino sobre el asesinato o traición de Sandino que se llama Sandino y los fariseos entonces esta es la primera vez que se va a exponer la obra política de la escena Araujo porque es la primera vez porque antes ella me parecía a mí que era una alumna aventajada de las academias de pintura de este país que sabía reproducir paisajes bodegones en Costa Rica hay como una finacoteca digital y ellos han incluido un retrato de la escena en su casa y pues la vemos ahí muy joven muy bonita realmente pero todavía sin identidad política ¿verdad? hay como un paisaje lacustre como un moicano que a lo mejor podía ser aflacar porque el aflacar de Valentín Estrada era un indio norteamericano ¿verdad? él se lo dijo en una entrevista a Armando Solís en un libro luego lo trabajó Carlos Gregorio perdón Gregorio López Bernal entonces digamos podría haber sido para ella la búsqueda esta del indígena que buscaban los intelectuales centroamericanos ya trabajó sobre eso Martín Ana Castaú también y pintaba jarrones y algunos retratos de señoritas entonces claro en ese momento las mujeres picaban el retrato y Godegón pero su viaje a Costa Rica y ser criticada duramente por el Partido del Trabajo en 1935 la debió poner en contacto quizá con estas otras intelectuales como Emilia Fleto que es la gran grabadista intelectual de izquierda costarricense y ella da una transformación en un año o sea una transformación extraordinaria de una mujer que se convierte antifascista antiimperialista a favor de Sandino lectora de Alberto Maserrer porque hay grabados que hacen referencia a Alberto Maserrer crítica de quienes se supone que son los intelectuales recordemos que el intelectual comprometido de Sartre está bien lejos de ella como 35 años lejos entonces ella está hablando de los intelectuales que son comprometidos según los intelectuales decimonónicos o inicios del 20 del caso Dreyfus y si uno la pensara desde una perspectiva gramsciana pues está hablando del intelectual orgánico y critica incluso que las mujeres alcanzaran el voto en El Salvador en 1939 porque es la constitución de Hernández Martínez para reelegirse entonces era una mujer que está constantemente pensando en Centroamérica y constantemente pensando en su país de origen que es El Salvador y en el campo político ¿no? y es muy revelador las grandes críticas a la guerra civil española entonces yo creo que tenemos que rescatar esta figura porque es uno de los cabos rotos de la historia de las mujeres en la cultura virtual hay muchas críticas a las mujeres artistas siempre son unas críticas muy superficiales como ay que ellas pintan bodegones no es que pintan vendedoras de fruta pero pero es porque no las hemos estudiado a todas ¿no? o sea hemos estudiado a las que han logrado sobrevivir ya sea por el canon o ya sea por la prensa o ya sea porque se logró conservar su obra pero hay otras que están por ahí desatadas como las tenia y hemos traído un hilito de ellas entonces esta es la primera vez que se va a exponer su obra antipasista la última vez que puso aquí ella fue en 1935 pero eran estas obras que todavía no eran en ciencia política y además en ese momento ella hacía óleos y acuarelas y lo importante del repertorio americano es que son grabados Joaquín García Monge invitó a tres mujeres a publicar grabados en el repertorio americano eran Emilia Prieto y Adela de Lines que eran costarricenses y la tenía Araujo y realmente creo que es bastante importante recuperar el trabajo de las mujeres que hacían grabados porque no ha sido una técnica que han seguido usando las mujeres entonces yo creo que también el viraje o el cambio al género o al estilo a la técnica del grabado también es bastante importante No, pero también sabes que yo me pongo a pensar que estaban viviendo también las mujeres bajo un régimen de Martínez de censura de autocensura de miedo de expresión de conceptos antifascistas también estando en El Salvador es decir también muchas de las mujeres líderes centroamericanas así como los hombres pasaron de país en país fueron a Honduras estaban en Guatemala se iban para Costa Rica es decir era mucho más difícil para una mujer poder poder tomar ese tipo de decisiones en esos momentos con poca libertad De hecho bueno yo sobre los flujos y los intercambios y el exilio sobre eso estoy terminando mi tesis y doctorado precisamente estudio a los intelectuales exiliados en México desde el 31 hasta el 54 que tiene que ver con todo esto que usted ha mencionado y también creo que es importante lo que usted menciona porque ahí surge una pregunta de investigación para la FEMIA si tuviéramos un archivo y pudiéramos leer su correspondencia podríamos decir con qué mujeres antifascistas centroamericanas ella tuvo contacto pienso en María Blousell que era antifascista y que era su contemporánea pienso en algunas mujeres guatemaltecas pienso en María Elisa Totojol tal vez era imperialista un poco más declarada como su primo Máximo Totojol es parte de las mujeres que le pide a Martínez María Elisa es parte de las mujeres que le pide a Martínez que libere a María Louselia Máximo de Elena López entonces claro ahí están estas mujeres ¿verdad? que diálogos tienden bueno nos lo tiene que responder su archivo si no hay archivo tenemos que trabajar con la poca prensa que hay y si no hay prensa pues con la historia oral que es hacer entrevistas ¿no? y sistematizar la memoria entonces son grandes retos porque pues mi tesis es un poco androcéntrica yo trabajo a estos señores intelectuales que les daban el asilo político que como dice usted de hecho antes de llegar a México anduvieron entre toda Centroamérica ¿no? todavía no era una migración transnacional porque estaban todavía debatiendo si Centroamérica era en la misma nación o no pero ya al llegar a México hay otro tejido yo incluí un capítulo sobre las mujeres centroamericanas de este periodo en mi tesis pero por supuesto si quedan varias mujeres afuera de las que tendríamos que tener más archivos y contestarnos como la Tenia María López o la misma Emilia Prieto que yo sé que en Costa Rica ella está siendo estudiada sobre todo en los últimos años hubo incluso una exposición creo que en 2016 dedicada a su prueba a su silo grabado pero a las pero a las verdaderas es decir nosotros vamos a exponer la cultura a la Tenia en la cultura impresa es decir en el repertorio americano en Costa Rica se encontraron los originales de la Tenia y se pudieron perdón de Emilia Prieto y se pudieron hacer reproducciones sería un sueño encontrar los de la Tenia y poder hacer una exposición de sus reproducciones ¿verdad? Bueno pero también yo creo que sí adelante Carlos Sí yo tenía como dos dos preguntas una ¿por qué urdir la trama rota? ¿por qué este nombre para la exposición que se abre el jueves 18 en el Centro Cultural de España? Y lo otro cuando estuviste en el Museo de la Palabra de la Imagen escogiendo las obras pusiste mucha atención en la obra de Maya Salarrué entonces me gustaría saber un poco tu impresión sobre el acercamiento a la obra de Maya que va a estar expuesta en esta exposición Bueno empiezo con Maya ¿verdad? y con Aida y con Olga bueno yo creo que es muy importante siento que las hermanas Salarrué y la Celia tal vez no comparten el mismo periodo ya son un poco más jóvenes que ellas la Celia nació en 1902 era contemporánea del papá de ellas sin embargo son mujeres que tuvieron una identidad visual bastante importante y que todavía no han sido tan estudiadas ¿verdad? El trabajo del MUFI sobre Maya es bastante importante porque en Maya Color y Memoria recupera mucho de este trabajo y entrevistas de ella ¿verdad? Las frases que ella dice que el dibujo está en la memoria no está en la mano etcétera pero creo que hay que sacarlas aunque sean hijas de Salarrué y tengan el apoyo de Salarrué tienen que salir por sí mismas a la luz para que las nuevas generaciones las conocen y las estudien entonces yo creo que como hemos construido estas mujeres alrededor de los hombres ellas siguen todavía y su mamá también de que vamos a tener una pieza de la colección del martes pues siguen siendo las hijas de Salarrué y sería bastante interesante que a partir de esta pequeña muestra que el MUFI nos ha pedido para exponer haya estudiantes de la UVE y de otras universidades que tengan que ver con el arte visual que vayan al archivo porque se conserva el archivo de estas mujeres entonces yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes el segundo es que la obra de Maya nosotros decimos que es una obra naís y yo creo que es importante exponerlo precisamente porque hemos querido entronizar el arte virtual no tiene que ser expresionismo tiene que ser yo que sé esta pintura de caballete tienen que ser vanguardia y entonces no miramos como estas relaciones con lo cotidiano de esta expresión del cuerpo vivimos en una nación que quiere ser blanca y los dibujos de Maya son morenos todos los personajes son morenos es el pueblo y entonces yo creo que es una forma importante de mirar hacia la salazuela también yo creo que el simple hecho de que ella dijera que fueran morenos sus personajes está hablando de la identidad salvadoreña del verdadero mensaje no son estas mujeres rubias que pintaban mucho hombre y no son estas mujeres chulonas morenas que pintaban todos estos señores Joté Mejía de Valero Lecha que para mí es muy importante poner al centro el asunto de la etnia y el asunto del género verdad entonces bueno me parece que es una decisión acertada y que estamos felices de exponerlas además que los trabajos de Aira también son como bien eróticos y pues pueden despertar miradas y bueno urdir la trama rota viene de que yo creo que pues el proceso histórico es un tejido verdad y yo incluso publiqué un artículo en el que decía que nosotros hacemos historias de las periferias no porque Centroamérica sea periférico sino por las formas en las que tenemos acceso a los archivos el archivo del MUFI es invaluable pero no no hay de todos los intelectuales y no en todos los países hay archivos así entonces ¿con qué trabajamos para contar sobre los infiliados o sobre las mujeres? con notas de prensa con artículos con correspondencias si hay con notas al pie con noticias de sociales yo he encontrado viajes de Claudia Larson una noticia de sociales que le hicieron una fiesta en la casa de no sé quién y eso fue Nueva York para poder situarla durante la segunda guerra mundial donde estaba esta mujer ¿no? que también ha trabajado a Claudia Larson entonces creo que por eso ¿verdad? está roto todo y estamos en la periferia estamos en los márgenes estamos en los tachones y creo sobre todo como escritora que escribo historia que los escritores estamos los escritores de la historia ¿verdad? o sea los historiadores y las historiadoras es un asunto científico pero quienes escribimos historia estamos en en una situación de extremos escribir es un trabajo extremo es un proceso extremo ¿verdad? es si lo quieren pensar es un deporte extremo esta escritura y y nos y nosotras y nosotros estamos en los extremos estamos en los cabos rotos ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que rellenar esa ruptura ¿verdad? este espacio ¿cómo lo vamos a rellenar? ¿con qué fuentes? ¿cómo vamos a estar? o puede que no vaya por ahí en el entramado de la situación y tal en otro tejido otro camino entonces para mí era importante esto y por otro aspecto también súper importante que las mujeres siempre han sido vinculadas a los oficios de aguja y mano ¿verdad? así se llama en el siglo XIX a coser a bordar etcétera y en la muestra elegí a varias artistas visuales que han recurrido al bordado o a los oficios femeninos para transgredir ese mismo lenguaje yo a eso lo llamé en un artículo le puse ya no me acuerdo revertir el guineseo ¿no? que darle vuelta a esa idea del guineseo donde están las mujeres recluidas y todo lo están cociendo y todo lo están bordando y todo lo están dándole de lactar a los niños y así cuando en el fondo están urdiendo ¿verdad? están urdiendo pensamientos como las hondureñas que he estudiado en mi tesis que se reunían a restar y al mismo tiempo estaban conspirando contra Tiburte Ocarías ahí después de los novenarios y después de misas y entonces yo creo que es bien importante volver al tejido con este aspecto emancipatorio también hay muchos movimientos feministas desde hace 5 o 10 años que le han dado al tejido un aspecto emancipatorio y muchas artistas desde los años 60 también que estaban bordando y tenemos fiestas que tienen que ver con el bordado no solo las de las bordadoras de Mesa Grande sino el trabajo de Carmen Elena Trigueros que borda también el trabajo de Mayra Barraza que ha bordado o sea hay artistas visuales Alexia Miranda también ha bordado ha tejido entonces yo creo que Verónica Vides borda y teje con alambre ¿verdad? y con cables ¿no? entonces siguen siendo los lenguajes de las mujeres los lenguajes históricos los del ginesteo pero están siendo transgredidos y revertidos para darles otro sentido es decir estas mujeres agarran los oficios de manos los vacían y los llenan de nuevos hijos y yo creo que eso en sí es reivindicativo porque siempre hemos ningunado por decir una palabra hemos visto como de menos ese trabajo ¿no? y si no hemos visto en él que el hacer comunidad crear esas redes que dices tú ese en sí es un trabajo revolucionario revolucionario porque son células que se han nutrido las unas de las otras se han apoyado para poder salir adelante y expresar lo que tienen que expresar ¿no? así que yo creo que me alegra que estés utilizando todo tipo de trabajo expresivo yo cuando pienso por ejemplo hasta en las en los dibujos de Maya Salarrué pienso tener caras indígenas ser reivindicativo es ir en contra del sistema hay tantas maneras sutiles donde la mujer puede expresarse políticamente sin tener que tirar tierra ¿no? sino que está está sacando algo muy profundo de una manera sutil entonces eso eso me encanta y te felicito por la inclusión la inclusión de no y estás siendo en contra de los cánones que han existido y estás trayendo eso así mismo yo no sé si tú sabes pero nosotros trabajamos tenemos ya cinco años de trabajar con Héctor Lindo Fuentes y también con Rafael Lara Martínez y este año estamos haciendo la celebración del bicentenario y lo estamos haciendo en el cual todos los veintiuno del mes se está llevando a cabo un conversatorio específicamente sobre lo que pasaba en mil ochocientos veintiuno mil novecientos veintiuno y ahora y lo que me gusta de lo que estás hablando también es que estás trayendo esa historia de esas mujeres a la actualidad cuando tú dices estoy recabando y recogiendo periódicos noticias así ¿por qué? porque ahí está la importancia de la prensa como un mecanismo de de guardar la historia sabemos perfectamente todo lo que estaba en en la universidad nacional ¿verdad? que quedó destruido cuando el ejército se toma la universidad en mil novecientos ochenta y destruye los archivos es decir allí había un montón de archivos que quedan tenemos una historia rota y por eso esta palabra urbir me encanta porque realmente es una palabra antigua es una palabra es una palabra que tiene mucho significado lo veo como entrar en la tierra y abrir ese hoyo para sacar ¿no? también tiene esa esa imagen para mí también es una búsqueda ¿no? como vestibular y bueno urdimbre es precisamente la relación de los hilos y la trama y quiero comentar que el centro cultural de España cuando me invitó a curar esta exposición me invitó también a coordinar la escuela feminista generosa que fue fundada por Eloisa Bahía hace tres años esta es la tercera edición y bueno la tradición de la escuela del proyecto generosa es que hay una curaduría de arte de mujeres y una escuela sobre feminismo o sobre género ¿no? o una escuela en clave de género entonces este año estoy coordinando la escuela y se llama urdimbre metodológica porque quería que tuviera una relación con la exposición y porque con varias amigas que estamos en la diáspora Tania Pleite Laura Guilherme que es Anís Salgado y otras ¿verdad? amigas que tengo en diáspora siempre pensamos que a Salvador le faltan como cursos o talleres o aspectos metodológicos ¿no? el método es un camino entonces como ¿qué camino seguimos? ¿qué preguntas nos hacemos para llegar a este camino? sentimos que la investigación en El Salvador necesita también ¿verdad? como herramientas para poder formular preguntas el año pasado estuve en la única galería que es un proyecto de arte visual de Javier Ramírez Naya y de Caroline Lacy y di un tallercito que se llamaba Cartografía del Deseo que tiene que ver más bien cómo preguntamos era un tallercito metodológico donde los estudiantes de arte o quienes quisieran iban a llevar una pregunta para ver si podían formularse una pregunta de investigación de Jace y realmente hay muchas carencias ¿verdad? porque el sistema educativo no nos enseña a preguntar y si no hay pregunta de investigación no hay hipótesis etc. ¿no? entonces bueno a veces uno tal vez dice bueno mi hipótesis es que la escena de Aujo se volvió antipasista porque es su amiga de todos los del Partido Comunista en Costa Rica bueno vamos a ver cómo la comprobamos ¿no? o puede ser una pregunta ¿qué relación tiene el grabado con la identidad política de estas artistas mujeres? hay que saber preguntar a mí me cuesta mucho también formular a veces mis preguntas o a veces no las incluyo en mis archivos se me olvida pero las tengo claras entonces creamos este taller para tener un taller metodológico y el taller empezó el 2 de marzo con una con una charla inaugural digamos un taller inaugural de Laura Aguirre que es la fundadora de un medio que se llama Alaraca es un medio feminista el marzo pasado la clase fue con Stephanie Soldado ella está estudiando museología y curaduría en México actualmente y a ella le importa mucho trabajar con la memoria de hecho su tesis es sobre museos y memoria y ella intentó bueno lo intentó ella logró hacer una presentación muy buena sobre cómo trabajar memoria feminista o memoria de mujeres y la siguiente clase el 16 es mi clase en la que yo voy a contar cómo creé esta exposición qué camino seguí ¿verdad? no es que haya una metodología o una estrategia que le va a servir que todas las personas la van a hacer de la misma forma pero voy a contar sobre las fuentes los archivos que podemos hacer y cerramos con un trabajo de Tania Pleitex ¿verdad? sobre texto literatura mujer son herramientas de análisis y recibimos una convocatoria de más de 100 personas inscritas y más de y esas más de 100 personas fueron admitidas porque queríamos que como ahora con Zoom se pueden hacer como grandes foros y no queríamos que faltara nadie evidentemente el 99% de las postulantes fueron mujeres ¿verdad? y fueron mujeres que se fueron identificando como algunas mujeres lepianas y otras mujeres queer y otras mujeres heterosexuales o cisgénero como quieran no importa ¿verdad? al final a nosotros no nos interesa como hacer división a sexos genéricos ni nada al contrario yo creo que el género fluye ¿verdad? y también se inscribieron cinco hombres interesados en aprender porque claro nosotros decimos que los hombres no tienen método para el género por eso las noticias están mal escritas por eso son misóginas por eso los textos son violentos y no los queremos educar porque ellos tienen recursos y privilegios para educarse pero creo que es importante abrir estos espacios para que adquieran estas herramientas entonces ha sido muy interesante que hay artistas visuales investigadores estudiantes que quieren aprender herramientas feministas o con perspectiva de género para incorporarlos al trabajo bueno mira las estoy invitando a las cuatro o cinco panelistas para que tengan un conversatorio aquí también con nosotros la semana pasada tuvimos a Tania Pleites y a Miroslava Rosales leyendo su poesía y hablando de la misma ¿verdad? como parte de nuestra colaboración con la red de literatura salvadoreña en Barcelona ¿no? así que las felicito y entre más inclusivo es mejor porque es yo creo que en la cacofonía está la sinfonía ¿verdad? entonces es una manera de verlo mira primero quiero decirte que hay mucha gente que nos está viendo y los vamos a saludar y eso te da un chancecito para que escojas una poesía para cerrar este conversatorio porfa regálame la poesía tuya y yo es que la poesía para mí ¿no? es la médula amo a la poesía entonces te digo que aquí está Hugo Martínez Acuña que es una es es un pintor que vive en México está viendo Partidías Emilia Luz Francisco Francisco Sanciberini Marlene Lara Meredith Parmeleg Eric Sedan Eric Alberto Likri Vicar está viendo también porque saludos saludos a doña Likri ella está ella está incluida en la exposición saludos a ella acabo de ver una entrevista felicidades Likri que tienes también allí en el en el en el centro cultural español Eric Alberto Beatriz Osorio Miguel Ángel Chinchilla Ramírez Dan Salvador Martínez Muriel Saludos a Muriel que también está en la exposición y el legado aquí como que estamos rodeados Muriel por supuesto ella es la vicepresidenta de la Casa de la Cultura El Salvador es un honor siempre tenerla presente Federico Talavera Gladys López Escalante Barrera Anabel Iglesias dice Elena me encanta siempre tu entusiasmo recuerdo tu blog lo leí hace unos 10 años hasta que cerraste siempre siempre fresca y crítica tu perspectiva muchas gracias gracias quiero comentar que se ve el blog porque en aquel tiempo no existía el concepto de stocker pero tenía unos admiradores heavy y gente que no me quería que me escribía cosas agresivas y hombres que me proponían matrimonios que ni siquiera sabía quiénes eran entonces entonces me daba miedo y terminé cerrando el blog por esto pero muchas gracias por leerlo en aquel tiempo Salvador Martínez Claudio López Israel Monterrosa así que Ricardo sea Pati Merlos Chingía Muriel dice muchas saludes y mil felicitaciones Elena abrazos entonces gracias a todos los que nos están escuchando y han pasado con nosotros ha sido una hora que ha pasado tan rápidamente pero para mí todavía nos quedan unos minutos para hablar de ti como como no solamente como historiadora y curadora y tal vez como sembradora pero como como poeta y como escritora porque tus narrativas tus blogs es decir la palabra es muy importante para ti Elena y lo es para nosotros ¿no? lo visual por eso es que eres una mujer renacentista una pionera porque tienes esa multifacética ¿no? y puedes expresarte de diferentes maneras bueno antes de hablar de esto quiero saludar a Muriel especialmente porque hacer esta exposición para mí ha sido importante recuperar las redes de las mujeres que hicieron visión cultural y que crearon cultura visual legado ¿verdad? entonces esta exposición reconoce a su mamá también a Ellen Janowski el legado de laberintos Julia Díaz con el Museo Forma y Clementina Suárez que en los años 30 fundó en México la Casa de la Cultura Centroamericana y que en El Salvador fundó el Rancho del Poeta son tres mujeres importantes entre otras tantas mujeres galeristas ¿verdad? fundadoras de museos gestoras pues yo también tuve un festival cultural entonces yo creo que es importante que nos reconozcamos en las redes que vamos creando bueno es indudablemente es un gran legado el proyecto laberinto que está haciendo Muriel manteniendo pues vivo todo lo que fue el arte durante la guerra que Janine pudo ser una plataforma y también un lugar de respiro para esos artistas ¿no? donde pudieron reunirse y ser vistos en momentos donde ser visto era era peligroso entonces muy agradecida pero yo a pesar de que la conversa ha sido totalmente de otros tópicos Elena yo yo sé que estoy estoy como tú rompiendo el momento para ir tu voz escrita si bueno entonces como usted lo comentó que quería leer un poema voy a leer uno que escribí cuando murió mi abuela después de que murió mi abuela que se llama la botella en la cartera y que la botella ha ido cambiando si hubo un avanzado mi vida ¿no? en ese momento el poema era una botella de cerveza me bebía cerveza pura luego podría haber sido una botella de gin ya mis amigos saben que a veces ando una botella de ginebra en la cartera porque si voy a una fiesta pues ya estoy preparada ahora podría ser de whisky también podría ser una botella con horchata ¿verdad? entonces pueden leer este poema que es sobre sobre los duelos y se llama la botella en la cartera llegó el día en que salí de casa con una botella en la cartera se habría esperado que llevara flores porque las mujeres son seres de jardín la forma civilizada de vestir que aún pertenecen a lo salvaje el jardín como la forma civilizada de reducir las células no han pasado en vano los años y la señorita Von Humbold enterrada en el invernadero como una orquídea del trófito que el joven conde Von Humbold que podía cruzar el mar había robado del jardín de América no ha pasado en vano aquel gran amor que fue un autracio del cual rescaté pedazos de vajillas y una botella de cerveza intacta que guardo en la cartera una nunca sabe cuándo necesitará olvidarse para recorrer la ciudad con una botella en la cartera tuve antes que lavar los platos regar las plantas alimentar al gato barrer la casa limpiar del balcón las cagadas de palomas pagué mis cuentas todas la vida en una deuda que se paga en cuotas y la inflación y los bancos y la propiedad privada hacen imposible pensar que un día pueda salir de mi casa con una botella en la cartera pero ya amé y te amé y siempre te dije usted porque había que guardar de alguna manera la distancia el amor es un puente que se tiende de boca a boca en una gramática una gramática propia y cuando el puente se cae muere el lenguaje y con él una civilización tendremos las palabras pero habremos perdido su orden y no podremos hablarnos más lo demás son botellas vacías sobre una mesa borrachos que lloran infinitamente la misma noche cada noche borrachos que gritan y quiebran botellas armas cortoconstantes dirá la policía rencías por poder dirá la prensa pero yo no no voy a quebrar esta botella tanto tiempo para poder pararme en este lugar en el que no sucede nada la botella es un amuleto que llevo un botín del triunfo de un lenguaje que no era mío de las palabras que nadie quería que escribiera de los gemidos que no podía tener no vayan a decir que soy puta no lo quieran ni Dios ni las tías la botella es transparente como pocos pueden ser ni la luz precisa ni las sombras dos pies plantados sobre un sitio donde no pasa nada y no es preciso si ocurra algo la calma debería ser también una ambición por hoy podría ser este borracho absorto en el llanto que ven las botellas a su alrededor los edificios de una ciudad desconocida podría quebrar la botella en un pleito arma cortoconstante dirá la prensa crimen pasional dirá arma cortoconstante dirá la policía crimen pasional dirá la prensa pero yo ya dinamité los puentes y quebré la pastilla gracias bueno muchas gracias Selena muchas gracias me dejas con un sinfín de de imágenes y hasta cierto punto fíjate que eso de andar con una botella en la cartera una imagen muy que también me hace pensar así me hace sentir por un lado la fuerza de esa botella y por otro lado la fragilidad y la transparencia con la que caminamos esas calles y con la que no duele aquellos que hemos perdido yo hoy estuve también en un entierro pero es cierto que que también siento mucho su pérdida y que todo lo que uno ama lo lleva adentro y por eso esas carteras lo que uno lleva en la cartera una mujer esa esa imagen de lo que hay en las carteras recuerda tú las hermanas Miraval las hermanas Miraval de Dominicana han habido poemas enteros y dibujos enteros de qué se encontraba en las carteras de estas mujeres que fueron asesinadas en efecto cargamos cargamos muchas vidas en las carteras entonces me encantó me encantó esa imagen Carlos yo quería darle las gracias a Elena sobre todo porque yo sé que estaba pasando un momento difícil por la pérdida de Bombito ser muy muy cercano a todos porque Bombito fue parte de nuestra historia a través de tus comentarios permanentes en las redes así que muchas gracias Elena una muestra de resiliencia que hayas podido estar con nosotros a pesar de los pesares y nada siempre te acompañaremos en la inauguración de la exposición espero que sea una más de tantas propuestas culturales que vos le has entregado al país muchas gracias muchas gracias de Yaneth y Santiago yo les quiero contar que este poema me da pena leerlo en la casa de mi mamá porque porque siempre están como esos mitos de la transgresión de las hijas me pone como nerviosa gracias por reconocer mi duelo yo también creo que todos los seres vivos merecen dignidad en la muerte ¿verdad? sean aves mamíferos no sé seres humanos perros gatos entonces gracias por esta noticia solidaria sobre el duelo y bueno ojalá puedan inscribirse a las visitas guiadas de Urdir la Trama Rosa puedan hacer su cita para verlas por sí mismo es una exposición que tiene bastante texto entonces no es imprescindible que yo esté ahí para contarla gracias por el apoyo estamos emocionadas con este proyecto y quiero saludar también a Estefania Estalgado que nos está viendo ella hizo una tremenda asesoría museográfica es una de las profesoras de Urdir y Metodológica la museografía ya en situ es de Antonio Romero pero ella estuvo apoyando a la asesoría apoyando a Antonio también y nuestra exposición tiene los colores de la bandera feminista sufragista de 1910 yo creo que es súper importante hacer arqueología de las mujeres arqueología visual y las calas traumáticas del tiempo nos llevaron también a usar estos colores entonces es una muestra bastante histórica con recursos históricos muy marcados Estefania también hizo la museografía de la batalla del volcán quiero aprovechar Estefania hacia México enviar nuestro agradecimiento Julio López ha entregado al Museo de la Palabra la imagen de la exposición que ahora va a comenzar a recorrer los caminos de todo el Salvador así que gracias Estefania que maravilloso que maravilloso Sí, bueno Urdir la Trama Rosa tiene la museografía de Antonio Romero con la asesoría ¿verdad? de Estefania Salgado entonces es como una forma bien interesante también de colaboración que ella había establecido antes con el proyecto de la batalla del volcán y qué maravilloso que la batalla del volcán va a estar por todo el país ojalá Urdir la Trama Rosa pudiera tener un futuro también de mujeres encontrándose a sí mismas por todo el país Elena para quienes están interesados en visitar la exposición entiendo que hay que hacer cita ¿cómo va a ser va a haber visitas guiadas? Estamos preparando una visita guiada todo esto va a estar disponible en la página del Centro Cultural de España pero creo que también pueden llamar y hacer una cita y asistir porque como estamos tomando medidas por COVID entonces aprovecho y decirle a todas las personas que sigan usando cubrebocas que se laven las manos más de 21 segundos y que usen alcohol gel y con todas estas medidas nos podemos ver ahí en el Centro Cultural de España Anden en la cartera una botellita de gel Una botella de alcohol gel Bueno para mientras todo lo que guardamos en la cartera de nuestras almas quiero felicitarles a los dos y felicitar a Stephanie también y a todas estas mujeres que están haciendo arte que están creando arte que están haciendo y están vindicando a la mujer y sus logros es un verdadero honor tener tele y agradezco de nuevo que me haya dado ese gusto de oírte leer tu poesía y a todos decirles que por suerte hay mujeres multifacéticas que nos regalan un espejo en el cual poder reflejarnos mil gracias a todos muy buenas noches muy agradecidos y alguna cosa cuando te despidas algunas palabras Selena Bueno yo quiero agradecerles la invitación me siento muy feliz de conocerla porque ya hay otras redes de mujeres que vamos a empezar a tejer pues básicamente yo creo que estos trabajos no son a mí me gusta mucho hacer trabajos como este tengo otro proyecto en el cuento de historias de mujeres del siglo XVIII al siglo XX para niñas esto es para niñas es como un cuento histórico estoy viendo ahí explorando el género pero realmente yo creo que este trabajo pues a mí me entusiasma mucho pero no son para mí verdad son para mis abuelas mis bisabuelas son para todas las ancestras que no están registradas en muchos sitios verdad que están básicamente en la memoria y que pues poco a poco se van a ir olvidando y son para las niñas del presente y del futuro creo que son momentos importantes para el feminismo y tenemos que resistir las mujeres tenemos formas más horizontales nosotros tenemos matria y hay que sostener la verdad y ahora en este en este tiempo es bicentenario yo propuse esta exposición porque yo decía que van a decir de las mujeres van a seguir buscando mujeres próceres cuando lo importante no es esto lo importante siempre han sido también las mujeres que alimentan a los obreros y a los rebeldes porque en este momento la división social del trabajo era una división de género entonces tenemos que seguir buscando a estas mujeres a las mujeres que nos imaginaron a las que nos pensaron entonces dejo esa reflexión también para porque periodistas me escriben siempre y me dicen Elena nos puedes dar una entrevista sobre las mujeres de la independencia no nos puedes dar una entrevista sobre la una vez me invitaron a una biblioteca al final fue una plática muy buena pero al principio me dicen quisiera hablar de las cosas así como la están y yo no quisiera hablar de la esposa de Manuel José no porque a mí no me importan las esposas me importan las mujeres con su identidad con su autonomía que están inmersas en estas relaciones familiares empresariales etcétera verdad redes políticas pero que tuvieron autonomía y tuvieron identidad entonces invito a todas las personas a que piensen en el distensionario desde dos claves la clave del género y la clave cronológica que no necesitamos cubrir 200 años en 1921 hubo un intento de república federal también veamos hacia 1921 y qué es lo que seguimos arrastrando de estas luchas de las mujeres verdad centroamérica así que muchas gracias por esta entrevista tan bonita tan amorosa y espero que nos podamos ver en la exposición así será muy buenas noches y con eso que vivan las mujeres buenas noches a todos buenas noches saludos a Luis y saludos a Washington a Janet gracias Elena por la presencia gracias Elena buenas noches buenas noches gracias 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 gracias